Pues buenas tardes chicos, soy Traction y ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de nuestros amiguitos de European Series 4, que como ya sabéis, pues bueno, está cada vez más cerca la versión 1.35, mañana tenemos otro diario de desarrollo, que en principio, el diario de desarrollo mañana chicos, consiste nada más y nada menos que en mejoras retroactivas a todo el contenido, bueno, a DLCs que ya se han lanzado, ¿no? O sea, DLCs que van a ganar valor, en principio con el lanzamiento del parche 1.35, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver cositas que se habían quedado en el tintero de la semana pasada, en el principal caso, países que reciben, pues en este caso, nuevas unidades navales, en este caso vemos que tanto países de cultura veneciana o de Liguria van a tener acceso a una reforma de gobierno de nivel 5 exclusiva, que les permite construir barcos de galeaza, ¿vale? Estos barcos de galeaza, veis que son un poco distintos, tienen un color especial y tienen más seguida de combate de las aleas, un 20%, que obviamente es muy tocho, dice que son similares al Geobuxion, que lo vimos en el vídeo de Corea, y otra unidad naval especial la tienen los holandeses y los flamencos, que es uno de los nuevos gobiernos holandeses, que vamos a ver más tarde, en este caso son los buques comerciales, los barcos comerciales, vemos que tienen un 33% más de cañones de barcos, es un modificador nuevo, ya lo sabéis, y también más poder comercial de los barcos, que bueno, esto ya en cierta medida estaba, y el tamaño de barcos, o sea que bueno, no hay mucha sorpresa en este aspecto, pero bueno, esto también tenía curiosidad. En fin, la novedad tocha del vídeo de hoy es que introducen un nuevo tier entero de reformas, que son de doctrinas militares y organización, que permiten, como ya sabéis, personalizar un poquito más vuestro país, está súper chulo, y bueno, por echar un vistazo rápido, ¿vale? Porque no voy a leerlos todos con locura, ¿no? Pero por ejemplo, la especialización anfibia te permite tener marines, como podéis ver aquí, sin que tengas que ser un país como especialmente dedicado a ello, tienes uno para entrenar, ¿no? Menos atrición y más ganancia de entrenamiento, uno defensivo, más tamaño de las guarniciones, más defensa, otro de artillería, ¿no? Más, para que sea un poquito más barato hacer las descargas de artillería, que sea un poco más barata tu artillería en general, otro para la caballería, ¿no? Abaratada la caballería, y otro para la flota, ¿no? O sea que más o menos, pues, va un poco sin necesidad de decirlo, os imagináis un poquito lo que hace cada uno, ¿no? En este caso, como digo, es una cosa gratuita del parche 1.35, por si alguien tiene dudas. Y aquí no termina la cosa, sino que muchos países, en este tier 5 de reforma, en función de su cultura, van a tener acceso a alguna exclusiva. O sea que esto ya aquí se te va en la olla, ¿no? En el caso de Levantino, por ejemplo, menos coste de caballería y más velocidad de saqueo. La cultura altaica, pues menos coste de artillería y más asedio de líder. Vemos, por ejemplo, aquí los grupos chinos, pues, que les van a dar un poco más de crecimiento de guarnición, las barracas, etc., ¿no? Es bastante, bastante, ¿no? Los de la India, pues menos coste de tributo en las guerras, ¿no? Los franceses, ¿no? Franceses, que ya sabéis que son uno de los principales platos del nuevo parche. Pues, por ejemplo, menos caída de la tradición del ejército, menos coste de los regimientos, más caballería para poder tener. ¿Qué más? Yo qué sé, de origen, los de cultura amjara. Pues pueden reclutar las caguas, las caguas tienen menos daño recibido. Bueno, Ibero-Musulmán, ¿eh? Esto está guay también, pues, fijaros. Tiene la decisión de convocar a los voluntarios de la fe, que le permite ganar velocidad de recuperación de manpower por cada aliado o vasallo que sea de tu religión, hasta un 20% máximo, o sea, tener 5, ¿no? Más defensa de la fe de verdades y más defensa de fuertes. O sea, y como veis, un montón de flavor a nivel mundial para distintas culturas, para distintos países. Y aquí no termina la cosa, chicos. Por ejemplo, Suiza tiene esta exclusiva, ¿no?, que es de profesionalismo de los mercenarios, que le permite abaratar el costo de los mercenarios y que sean un poquito mejores. Y aparte, van a tener una especie de militarización de mercenarios. Cuanto más alta sea, pues mejores van a ser los mercenarios. Y bueno, gastamos dinero para subir esta militarización de los mercenarios y especializarlos un poquito más, que sean más tochos, o sea, locura absoluta. Vamos ahora con nuevas reformas de nivel 1 para un montón de países. Esto es que todos estos países van a tener una reforma exclusiva de nivel 1, que le va a permitir diferenciarse un poco del resto de países. El caso de Escocia, por ejemplo, que les pone, le activa el parlamento y tiene más defensa de fuerte y más reputación diplomática. Brandenburgo, otro de los focos del nuevo DLC, menos mantenimiento de fuerte y más defensa de fuerte. A ver, ¿cuál más podemos mirar? Como veis, hay un montón. El propietario de la Meca, pues tiene el sistema de impuestos de la ITA, más misioneros, más fuerza de misionero, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, Bohemia, ¿no? Que tiene la posibilidad de tener una elección de mandato, que cuando un nuevo gobernante asciende al trono, pues aumenta las prioridades del gobernante que haya sido escogido. Más reputación diplomática, más lealtad de la nobleza, etcétera. Serbia tiene uno propio también, los flamencos también tienen uno propio, Yurán, los irlandeses, etcétera. Esto está muy chulo. Estos ya son de algunos países formables, Bulgaria, Andalucía, Irlanda, unos genizados que se han independizado, Persia, Tíbet, Rucenia y Bizancio. Vamos a mirar los que os interesarán más, seguramente, ¿no? Por ejemplo, el de Andalucía. El sultanato de Andaluz te desbloquea decisiones que te permiten abrazar el legalismo cuando estés a menos 50 de piedad o el misticismo cuando estés por encima de 50 de piedad. Normalmente, si no me equivoco, esto solía ser al revés, ¿vale? El legalismo lo podías abrazar con 50. Parece ser que en este caso te permitirá elegir. Esto está muy guay. Y aparte, más tolerancia de los herejes, menos coste ideas y más tolerancia máxima de los herejes. Bizancio es un poco loco. Bizancio te pide que hayas completado la misión de conquistar Bulgaria. Bizancio que, por supuesto, esperemos que con el parche 1.36, esperemos, estemos hablando de un DLC de Oriente Medio, y reciba contenido, ¿no? Porque ya sabéis que el árbol de misiones de Bizancio está un poco pichipacha. En este caso, pues el parlamento bizantino, ¿no? Tendrá acceso a esta reforma de gobierno y tiene menos cambio de autonomía, menos años de separatismo, menos coste de conversión cultural y más asientos posibles del parlamento. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, esta monarquía bizantina reforzada, pues ese sabor especial que tiene. Y aparte, los países más tochos del juego, salvo los mogoles quizá, pues tienen acceso a una reforma única del gobierno, ¿no? En primer lugar, el califato le permite tener las ideas divinas y le desactiva las aristocráticas y tiene la habilidad de teocracia feudal. Aparte, un misionero extra, más fuerza de misioneros, más tolerancia, más legitimidad, menos coste de puntuación de guerra contra otras religiones, más capacidad de gobierno. Bueno, el Sacro Imperio Romano, pues, reduce la lealtad perdida de tomar tierras en un 5% y tomar tierras de la corona ya no va a causar revueltas. Aparte, pues más regulación diplomática, más absolutismo, menos coste de gobierno, o sea, más capacidad de gobierno, perdón, 25% o mucho 8%. Efecto máximo del absolutismo y más probabilidad de heredar uniones personales. La República de Roma y el Imperio de Roma, ¿no? Este Imperio Romano reformado le permite tener las ideas plutocráticas, le activa el parlamento, menos coste de conversión cultural, más eficiencia administrativa, menos tiempo de conversión cultural y más posibilidades de pasar reformas parlamentarias, ¿no? De actas parlamentarias. En el caso del Imperio Romano, tendrá un parlamento también, menos coste de conversión cultural, más eficiencia administrativa, más absolutismo y menos tiempo de conversión cultural. Luego va a haber dos reformas de gobierno nuevas para monarquías y repúblicas, que tiene que ver con esta monarquía electiva. Esto va a hacer que, bueno, pues puedas escoger el gobernante cuando un nuevo gobernante ascienda al trono, menos absolutismo máximo y más influencia de todos los estados, un poco dura, pero bueno, es una opción más que vamos a tener ahí a la hora de empezar la partida, ¿no? Y en este caso, pues elegimos a uno u otro, funciona un poco la dinastía que nos interese o si queremos satisfacer a uno de los estamentos. Que recordad también que como novedad del parche 1.35, como cardieta tendremos acceso a propuestas de todos los estamentos, independientemente de cuántos tengamos en el país, así que esto es súper bueno. Y aquí tenemos la de las repúblicas, que nos dice que nos permite el grupo de ideas frutocrático, los gobernantes tendrán uno de habilidad adicional para el país, no podemos poner ideas aristocráticas y tenemos un término limitado de mandato, ¿no? Va a tener más uno en uno de sus atributos y vamos a poder reelegirlo dos veces y todos los estamentos tienen menos influencia, ¿no? Y aquí estamos viendo un poquito, pues, qué quieres hacer, si le mantienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco cómo quieres ir jugando, ¿no? Bueno, hay al menos 15 modificadores, 5 para cada categoría, un poco en función de cómo personalices tu república, la edad que se lo han currado un montón, ¿vale? Pues, si te quieres centrar, por ejemplo, en el liderazgo, en los asedios, defensividad, naval, cualidad, no sé qué, muy loco. Vamos también con nuevos privilegios, que dice que introducen 60 nuevos privilegios estatales, esto sí que es parte del DLC, están repartidos entre todos los estamentos, sin contar a los eunucros y a los cenizados, dice que no los va a mencionar todos porque sería demasiado para un diario de desarrollo, pero no os menciona algunos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de templos, uno nuevo, ¿no? Cada provincia católica con un templo gana el siguiente bonus, que es que básicamente es un 5% más barato desarrollar esa provincia. Expandir la teología nos permite hacer una decisión estatal que recluta un ministro. Vale, si os acordáis, antes de que reworkearan el tema de los estamentos con el 1.30, tú antes que ibas a los estamentos había ciertas decisiones que podías utilizar para facilitarte la apartheid. También van a estar un poco rotas, como por ejemplo, el convocar a un general o, por ejemplo, en este caso, el reclutar a un ministro. Estas decisiones vuelven, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Por ejemplo, llamar una dieta a la nobleza, pedir un general a la nobleza, vuelven como decisiones. Eso sí, tendremos que haber dado previamente un privilegio, ¿vale? Para los que os suene un poco, los que os acordáis de cómo era esa mecánica. Vale, otros nuevos por aquí. Más progreso de reforma, que escalará con la influencia estatal. Y aquí tenemos la de la acción religiosa, que creo que no se puede ver. Aquí tenemos también el derecho de donación, que es otra nueva. Más prestigio por desarrollo de los misioneros y menos coste de mantenimiento de los misioneros del 100%. Súper bueno. Así que, bueno, ahí lo tenemos un poquito, ¿no? Y puedes hacer una donación, como veis aquí bastantes decisiones, dar monopolios. Esto creo que te dan dinero, reclutar a un ministro, hacer una donación generosa, hacer una delegación religiosa, etcétera, ¿no? Esto está súper chulo que vuelva y, bueno, son más opciones y más privilegios que llegan. Aquí hay algunos privilegios para estamentos más raros. Espero que les den algunos nuevos a los Dimi, porque los Dimi ya han con los mismos cuatro privilegios toda la vida y rentaría que tuvieran un poquito más de variedad, la verdad. Legalizar los asaltos de Cossacos, más velocidad de saqueo. Y esto dice que da algún bonus adicional para Lituania. Sucesión asegurada. El evento crisis de sucesión ya no saltará para aquellos herederos que tengan 12 puntos o más en total. Y perdemos Ducados y ganamos Lealtad de las Tribus. Ok. Y eso es todo. Como digo, mañana, en principio, nos dicen eso. Que van a anunciar contenido que llegará a DLCs antiguos y que es una forma de agradecer a los jugadores que han estado apoyando a Euronel S4 durante esos diez años de desarrollo. Quizás se vienen algunos cambios para el Conquest of Paradise. No creo, pero bueno. No sé muy bien qué esperar. Tengo bastante curiosidad por verlo. Y poco más, chicos. Se viene un pedazo de parcho. Salgo 1.35 parece que va a ser una auténtica locura. Tengo muchísimas ganas de jugar al juego. De hecho, son novedades nivel que te dan rabia, tío. Porque es como... Joder. Jugaría... Me quiero esperar a que salga el nuevo DLC y el nuevo parcho mientras de seguir jugando porque apetece un montón. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao. Chao. Chao.